Pepito Pepito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Era un vallocara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué rechulo animal No más hablar me faltaba O se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo encillaba Y el baño de puro gusto Se paraba y relincheaba Del arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué rechulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llanón Ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo ¡Gracias! ¡Gracias!